¡Muy buenos días! ¡Buenos días, profesor, olvidadizo! Y les tengo, chicos, dos noticias. ¡Una noticia súper buena! ¡Y la otra mala! Profesor, ¿cuál es la noticia buena? La noticia buena, chicos, es que hay un gran concurso de música andina. O sea, aquí en este concurso participan Perú, Ecuador, Colombia. Y no solamente eso, chicos, para el primer lugar, ¡veinte mil dólares! ¡Veinte mil dólares, profe! Profe, 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 ¿y cuál es la noticia mala, profe? Bueno, la noticia mala, chicos, es que nosotros no vamos a participar. ¿Cómo, profe? ¿Qué cosa? Pero, ¿por qué, profe? ¿Por qué? No, 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 no estamos preparados. Profe, profe, disculpa. ¿Cómo que no vamos a estar preparados? Yo, por ejemplo, yo sé todo lo que es moseca. Conozco qué cosa es una mayor, una sostenida, qué cosa es una la mayor, qué cosa es un medio tiempo, sobre tiempo, un medio tono. Todos sabemos si es un problema. ¡Clarito! ¡Sabemos! Pero no, estoy observando, visualizando nuestra calidad musical. Mira, profe, si nosotros hacemos esas chacutas, es porque estamos bromeando a usted. ¡Ah! Estamos tomando el pelo. ¡Ah, bromeita esa! Profe, Tremo, demuéstranle nuestro talento. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, se va! ¡Qué maravillosos estudiantes! ¡Ya, vamos! ¡Tres! ¡Cielo! 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 Ven para el carajo ¿Qué carajo de esto? Estamos llegando ya Estamos ven para el carajo Total que mal Por favor, chicos ¿Qué cosas? ¿Qué están haciendo? Vamos, vamos a entrar al teatro A la concurso No, 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 por favor, piensen bien Van a cometer una barbaridad ¿Qué barbaridad? ¿Qué cosa tenés tú? Por favor, chicos Piensen en la reputación de mi academia Mejor hacemos un trato, por favor ¿Estamos? ¿Qué cosa? ¿Qué trato? Mejor yo les voy a pagar los 20 mil dólares Pero no se presenten, por favor Voy a suplicar Mira, 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 pero me voy a quedar bien claro Nosotros no estamos vendiendo por plata Estamos vendiendo para demostrar nuestro talento Así es, coche, pero a nosotros no nos interesa Chicos, por favor, les voy a suplicar Tenemos nuestro lema que dice Plata no, talento sí Talena no, talento sí Por favor, chicos, por favor No es desplazado, por favor No es desplazado, por favor ¿Qué es el menino? ¿Serیона no es desplazado? ¿Qué va a hacer al ojito? ¿Qué va a hacer al ojito? ¡Será el ojito! ¡Esperame! Bueno, público, a continuación viene el Grupo Guayatitas de Huillo. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Yo te estoy diciendo, no hay que venir, no hay que venir, hay que hacer caso. ¿Profesor? ¿Por qué podemos hallar? ¿Te estoy diciendo? Pero ya estamos acá, ¿qué cosas vamos a hacer? No sé, ahí yo me voy. ¡Cállate! ¿Dónde está tu moral? ¿Dónde está tu seguridad? ¡Enchúfate! ¡Enchúfate! ¡Nadie te va a humillarte! ¡Retráctate! ¡Nadie va a humillarte! ¡Ay, no! Estoy haciendo ninguna broma, no estoy haciendo ninguna broma acá. ¡Cállate tú! Escúchame hoy. No podemos estar así. Cambian esas caras. Vamos, Dios mío más hoy. ¡Escúchame, ven! ¡Espera, estremo! Mira, escúchame. Olvida así de las teorías. ¡Escúchame! Esas, 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 parte, parte... ¡Partidoras! ¡Partidoras! Esos, dos, re, ne, fa, sol, escuchenados. Olvétanse. ¿Saben qué cosa peremos? Tocan lo que su corazón manda. Tocan lo que nuestros ancestros nos han enseñado. Dejan floyer, soy yo interior. Dejan que los instrumentos hablan por nosotros. En otras palabras, ¡premos! ¡Qué Dios nos ayuda! ¡Vámonos nomás a la casa! ¡Vamos a escapar acá! ¡Vámonos nomás que yo doy a continuación! ¡Calla! ¡Escucha! 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 ¡Lámanos a la audiencia! ¡Usted es muy vacío, ven! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos nomás a la audiencia! ¡Vámonos! ¡No te confieses nada más! ¡Dica, no te preocupas! ¡Cállate, Tom! ¡Cállate! ¡Nosotros te hemos dicho a las buenas! ¡Tú, déjanos participar tú! ¡Tirco, tirco, tirco! ¡Ahí está! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá que nos obligues a hacer eso! El grupo representante de la Escuela de Música, Coritaki. ¡Un fuerte voto de aplausos! ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Sabías, muchachos? ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¿Sabías, muchachos? ¡Gracias! ¿Sabías de vuestro talento? ¡Disculpenme! ¡Ustedes son unos genios papeles! ¡Gracias! 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 ¡Chicos! 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 ¡Propi! ¡Estoy feliz, chicos! ¡Estoy feliz! ¿Por qué? ¡Hemos ganado el aplauso de todo el público! ¡No solamente eso! ¡Hemos ganado el primer lugar! ¡Nos vemos! ¡ credible! ¡Mis zapatos! ¡Abrazo! ¡Mis zapatos 101! ¡Mis zapatos 103! ¡Mis zapatos senador! ¡F caer del único lugar1! ¡Mis zapatos wis! ¡Trem dels zapatos 10! ¡Eso quiere decir que también hemos ganado ¡Los 20.000 dólares! ¡Los 20.000 dólares! ¡Abrazo a mi cojudo! ¡Abrazo a mi abrazado! ¡Somos millonarios! ¡Profe! ¡Somos millonarios! ¡Premio! ¡Hemos ganado la plata! ¡20.000 dólares! ¡Sí, profe! ¡20.000 dólares! ¡Sai, chicos! ¡Saca la plata! ¡La plata! ¡No me han dicho que ustedes no tocaban porque no querían la plata, sino que querían vuestro talento! ¡Por demostrar vuestro talento! ¡Premio! ¡¿Por qué? ¡20.000 dólares! ¡No, no, 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 chicos! ¡La plata lo hemos donado a la clínica San Juan de Dios! ¡Esos chicos necesitan más que ustedes! ¡La plata! ¡Qué tan historia, ¿no? ¡O sea, profe! ¡Eso quiere decir que usted ha donado nuestro dinero, nuestro sacrificio, nuestro talento! ¡Pero me han dicho que ustedes no tocaban porque demostrar vuestro talento! ¡Profe! ¡Aroléllate! ¡Qué respuesta, chico! ¡No, no, no! ¡Esto no se va a quedar así, profe! ¡No, chicos! ¡Muchachos! ¡A la cuenta de tres ahora vas a conocer nuestro talento! ¡No, no! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!